Bueno amigos, pues ahora ya que despedimos a Lili, vamos a Sendai, queremos ir al Ikea y a dar la vuelta por Sendai, a ver qué hay, ahorita son las 9.53, casi las 10 de la mañana, así que todavía es temprano, porque hoy no nos levantamos tan tarde. Pues ya estamos dentro de Sendai amigos, y ahorita vamos rumbo a un lugar para niños que no se puede nombrar para que Ryusei no escuche, pero vamos a ir a ver, a ver si podemos entrar o no, a ver si hay mucha gente, cuánto tiempo, vamos a ir a ver primero, y si sí, pues ya lo van a ver, y si no, pues ya para la otra amigos. Aquí es el nombre que no puedo decir, porque si Ryusei ve, híjole. Pues vamos a entrar al museo de Anpaman, a ver qué tal está, se ve muy bonito por fuera, por dentro me imagino que más. Ya estamos adentro, ahorita vamos a comprar los boletitos para que los niños puedan jugar. Este es como un saloncito de juegos también, ¿quién está ahí? Oh, Anpaman está ahí, vean amigos, ahí está Anpaman, yeeey. Aquí están las casitas de las caricaturas. Y se puede entrar, vean, yeeey. Uh, qué bonito está. Chicos maldés. 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 Está muy bonito amigos, está grande ¿Qué andas viendo Ryusei? ¿Qué hay aquí adentro papá? ¡Uh! Ahí viene el tren, vean Bye bye, dile Adiós ¿Cómo se llama este? Bikeyman, ¿verdad? Hasta dentro de Bikeyman, ahí tiene su guarida Veanla Oigan, pero Ryusei a ratitos anda bien miedoso, ¿verdad papá? Así como que le tiene miedo a todo Va entrando despacito Ya medio agarra confianza, ya se suelta Y lo llevamos a otro lugar y otra vez Collón como su padre Y lo llevamos a repetir y otro lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este museo también tiene restaurante, tiene juguetería, venden un montón de cositas, ay vean qué bonitos, qué bonitas tacitas me encantaron. En el restaurante también sirven comiditas de ampaman, vean. Ahorita voy a ir a ver la tiendita donde venden regalos y luego va a empezar un show como a las 2 y media de la tarde, así que queremos verlo. Estamos viendo los regalitos amigos que venden, estos me encantaron, vean los lapiceros estos, vean, ¿le oprimes? Aquí es donde van a hacer el show amigos, y vean, hay muchas tiendas aquí, wow, qué bonito. A ver, vamos a ver, aquí también hay muchas cosas. Empezó el show amigos. Amigos, pues ya salimos del museo de ampaman. Según íbamos a ir a Ikea, pero no, ya andan todos cansados amigos. Y la verdad pues Ikea pues nada más es ir a gastar dinerito, entonces pues ya no vamos a ir. Ahí para la próxima que vengamos a Sendai, que pues no está tan lejos la verdad. ¿Ahorita a dónde vamos papá? Sendai. A la estación de Sendai, alrededor de la estación de Sendai. Y también queremos ir a comer lengua amigos, recuerdan que cuando vinimos a Sendai fuimos a un restaurante bien rico, bueno pues hoy queremos ir otra vez ahí. No, es caretane mi amor. Es caretane. Ya, pero ya la pasamos súper bien amigos y aprovechamos en venir al museo, entonces estuvo súper bien. Los niños se divirtieron muchísimo, así que ya, misión cumplida. Esta es la estación de Sendai. Ah, el museo de ampaman está muy cerquita de la estación, vean. Wow, qué diferente. A mí me gusta, vean. Mmm. Cada que vengo a Sendai, la verdad sí, se siente como diferente el ambiente, ¿verdad papá? Sí. Está muy bonito. O sea, no como Tokio, pero tampoco como Niigata, o sea, está al punto pues. Oigan, ya hace ratito me conecté en el YouNow en vivo para enseñarles tantito el museo en vivo, pero pues no duró mucho la transmisión la verdad. Media chafita, pero yo les quería enseñar. Ay amigos, estacionamos el coche y nos quedamos descansando como 30 minutos en el carro porque, ay, entonces Russo ya anda bien cansado. Y Russo se quedó bien dormido, pero ahorita ya, ya vamos rumbo a comer. Vean, esos globitos rojos los ponen cuando celebran Matsuri. Sí, a lo mejor este, por aquí van a hacer Matsuri después, o no sé si ya hubo, o fue por el Tanabata, quién sabe. Ya estamos en el mero Argwende, amigos. ¿Hacia dónde vamos papá? ¿Te acuerdas? Sí, es que todos se parecen, amigos. Entonces, sí, yo creo que vamos para allá, ¿no? Yo creo que es hacia allá, amigos, no sé. Pues vamos a caminar. Pues no andábamos tan perdidos, amigos, porque ya encontramos el restaurante, así que vamos bien. ¡Llegamos! Está abierto, ¡ikimashou! Ay, casi no hay gente, ¡qué bien! No hemos comido nada, o sea, en la mañana desayunamos muy bien en casa de Lili y no comimos para agarrar hambre y comer muy bien ahorita. Ahora, ¿cuánto? Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, 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 ya está, ya está, ya está. Llegó el set de Ryusei. Este es el set para los niños, vean, hamburguesita. Esto es lengua también, carnita. Esto es gelatina de kama, ¿no? Ah, gelatina. Dos onigiris, la sopita y el juguito. Vean, amigos, llegó el set. Arroz, la sopita que esta tiene lengua aquí adentro también. Esta es la lengua que está deliciosa. Ensalada, chichu, que también tiene lengua y está bien rico. Y Don Sin Rostro con el suyo también. Y acá Yurika-chan. ¿Qué tal está Yurika? Yurika ya empezó, tiene hambre, ¿verdad? Pues ya, yo también voy a empezar porque ya tengo hambre, amigos. Itadakimasu. Pues ya terminamos de comer. ¿Te gustó Yuricha? Sí. ¿Comiste mucho? Sí, mucho, comimos mucho. Bueno, amigos, pues ya comimos, ya vamos de regreso a Ningata. Ahorita son las cinco de la tarde y nos vamos a hacer como tres horas y media, papá. ¿O tres? ¿Tres horas y media? Tres. Unas tres horas más o menos. Entonces vamos a estar llegando como a las ocho, ocho y media de la noche más o menos. Buena hora, amigos, porque antes de venirnos queríamos poner la lavadora, pero no teníamos jabón. Así que tengo que ir a hacer unas compritas. Y mañana ya lunes los niños se van a la escuela donde se les gusta trabajar y ya comenzar la rutina otra vez, amigos. Pero nos divertimos muchísimo, muchísimo. Gracias a mi amiga Lili y a su familia. Gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes también por siempre acompañarnos. Y pues vámonos, amigos, se terminó. Amigos, pues ya estamos en casa, ya son las nueve cuarenta de la noche. Llegamos a casa y estaba un reguero porque cuando nos fuimos, por eso ven que les digo que me gusta limpiar antes de irme. Pero ese día ya no me dio tiempo y teníamos un tiradero. Y a Don Sin Rosso me ayuda a lavar los trastes, ya yo me puse a limpiar y ya, ¿verdad? Sí, Don Sin Rosso va a cenar todavía. Pasé a la tienda a comprar cositas para mañana. Y vean, este sello es de a mitad de precio. Así que le compré un montón a Don Sin Rosso para que coma. Y por ejemplo, yo cuando fui a la tienda todavía estaban a precio normal. Cuando entré estaban a precio normal y en eso vi el señor que es, porque hay un señor que pone los parches esos. Y ya cuando lo vi que venía dije yo, ay, pues mejor me espero. Y sí, vean, ya le puso parche a todo y ya los agarré. Convínio es muy alto, convínio es de 110. Y es de supermercado, es de 70. Y ahora es de 30. Y ahora es de 30. ¿Qué es lo que hacemos en español? ¿Qué es lo que hacemos en español? Ah, es de 30. 30. 30. Esa va a ser nuestra palabra del día de hoy. Ryuse, veanlo, murió. Allá quedó bien tendido Ryuse. Yirika se está bañando, amigos. Pero bueno, hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias por todo. Les mandamos besitos enormes. Ya mañana lunes otra vez. Los queremos mucho. Se me cuida. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Mátale. Oyazo. Hola, Ruti. Soy Yaqui de Colombia. Mi nombre es María José Campos. En verdad me encantan tus videos. Soy aficionada, si se puede decir así. Eres una mujer excelente. Como un modo que cuidas a tus hijos. Y ella en Japón es muy diferente de la cultura. Gracias por enseñarnos todos los días palabras diferentes. Un saludo a Don Sin Rostro, que es un amor también. Al pequeño, que es una ternurita. Y a Yurika, que siga estudiando. Que se esfuerce bastante porque ya va más adelante. Y es muy hermosa. Y saludos desde acá de Colombia. Te esperamos acá un día de estos. Que vengas acá a Colombia, Bogotá, Colombia. Te espero Ruti. Y... Besos. Adiós.